El futbolista vallenato Carlos de las Alas, recientemente campeón compatriotas del torneo de play 2023, fue víctima de los ladrones en Valledupar mientras disfrutaba de sus vacaciones. La mañana de este miércoles 5 de julio, el lateral izquierdo fue intimidado por un sujeto que con arma de fuego en sus manos lo despojó de su billetera en la cual tenía documentos que solo a él le interesan y dinero en efectivo. En el lugar estaban otras personas que también fueron atacadas por los dos hombres que llegaron a bordo de dos motocicletas. Consigo se llevaron celulares, prenda y dinero en efectivo. El hecho sucedió en un taller automotriz ubicado en la avenida Simón Bolívar.